Los duendes de la noche ya están despiertos Cuidado cuando veas mejor y lleno La angustia se alimenta y están aprientos No tenga usted reparos y dos La angustia se alimenta y están aprientos La angustia se alimenta y están aprientos Los duendes de la noche siempre esperando Una mirada clara, un ser al lado No vaya que te encuentres por mero a ti Una mirada oscura que rompa el canto A veces es mejor pisar distancia Y no mostrar tu más de tu buen canto